Muy buenas gente, muy buenos adictos, estamos en un vídeo especial, un vídeo en el que vamos a hacer una notificación importante a todos nuestros adictos Bueno, como habéis podido comprobar algunos, que ya nos han llegado algunos mensajes, la página web se ha caído, la página web ya no está Entonces había mucha gente que nos escribía en plan, que pasa, que no puedo entrar, tenéis algún problema informático o simplemente para avisarnos Bueno, nosotros ya lo sabíamos y es que básicamente, bueno, para los que sabéis un poco de informática, el host, digamos que es donde se guarda la página web Pues se suele alquilar con el dominio y tal, con la página web, con la dirección y todo eso, ¿no? Entonces, bueno, pues ya se ha cumplido un año desde que abrimos la página web y el tío que tenía la página, pues simplemente ha cerrado el host y lo ha tirado abajo y ya está Y no había opción de recuperarlo, entonces, nos encontramos, luego es tan sencillo como, bueno, pues alquilar otro host durante otro año, durante el tiempo que sea, ¿no? Pagar lo que corresponde y ya está, no tiene más Ya os digo que no soy experto en la batería y por tanto, el lenguaje que utilizo, aunque sea muy técnico, pues probablemente esté lleno de fallos, ¿vale? Pero bueno, más o menos la idea es esa, ¿no? Que el sitio donde estaba guardada la página, pues ha chapado, vale, ya está Entonces, bueno, pues nuestro, el que se encarga de la página web, el que tenemos, el amiguit que se encarga, Samu, desde aquí, un sordete Que se encarga de la página web, nos comentó que estaba mirando otros hostings y además, pues bueno, ya os comentamos en el directo que el host que necesitábamos Pues era un poco más grande porque queríamos empezar con la aventura del foro, ¿no? Tener un propio foro para que todos los adictos estuvierais juntos Para que pudierais preguntaros entre vosotros y hubiera un poco más, en ese sentido, más como sensación de comunidad Y que molara, la verdad, que pudiéramos, pues, hacer una piña todos juntos, ¿no? Que al final de eso se trata Entonces, pues bueno, necesitábamos un, digamos, mayor capacidad para la página web y eso exigía, pues, un hosting mayor Y entonces, pues bueno, pues había que, pues, que comprarlo, básicamente Y bueno, ya llevamos tiempo dándole vueltas a la cabeza el tema del nombre de Warhammer Adictos Que, claro, al principio, pues, está guay, si éramos un canal pequeño y bueno, pues no daba ningún problema, no te planteabas nada, ¿no? Pero bueno, según vas creciendo y viendo que esto se va haciendo un poco cada vez más grande Pues pensamos que ya que vamos a hacer este paso de cambiar, de tener un foro, de tener que meternos ya en tema de, pues, cambiar el hosting que teníamos Y tal, y bueno, ya que nos daban la oportunidad desde el hosting a regalarnos una dirección web, digamos, el nombre Pues estuvimos dándole vueltas al tema de cambiarle, digamos, lo que aparece como Warhammer Porque, bueno, si bien no nos ha, de momento, no nos ha surgido ningún problema con el nombre Warhammer no deja de ser un nombre, pues, comercial y con copyright Y, bueno, pues, todas aquellas complicaciones que deriva el que tú estés utilizando un nombre, pues, que no, pues, que no es tuyo, ¿no? Básicamente, es un nombre que, 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 bueno, podría dar problemas en el futuro, sí o no Tampoco lo sabíamos, pero bueno, mejor curarse en salud y mejor hacer el cambio ahora que en el futuro Entonces, el paso más sencillo era que de Warhammer Adictos nos llamamos Wargames Adictos Eh, costará hacerse la idea, ¿vale? Costará hacerse la idea, entiendo que ya llevamos un tiempo con lo de Warhammer Adictos Y, bueno, cambiar el saludo inicial y cambiarnos, pues, la página web y todo eso Eh, bueno, ya que teníamos que hacerlo y además le vamos a dar una nueva estética a la página web Mucho más currada Samuel lo ha metido horas y la verdad es que había unos cuantos fallos de diseño en la primera página web Que bien, que si bien pasamos del blogspot a la página web de warhammeradictos.es Pues, eh, tenía unos fallos, ¿no? El esquema de colores, no se habían claro algunas cosas Cómo pasar de página a página, pues, tampoco estaba muy claro Y, bueno, son pequeños errores de diseño que con el tiempo, pues, se van solucionando, ¿no? Y, bueno, ahora hemos visto, estamos viendo, pues, nuevos diseños, nuevos colores de temas Eh, nuevas imágenes, una página web más grande Y ya que íbamos a hacer este paso del cambio con el foro, pues dijimos, pues, venga, ya está Hacemos el cambio ya del nombre Así que de Warhammer Adictos pasaremos a Wargames Adictos Mantenemos los adictos, que a mí me hace ilusión porque me gusta llamar a nuestra comunidad como los adictos, ¿no? Y, nada, pues, era comunicaros eso Que la página web estará, espero que en breves, también tendremos un nuevo logo, espero que os guste Eh, ya mucho más currado Con un tío que se pone ya con el Illustrator a toquitear cosas, a poner imágenes Algo más profesional Y dejamos la, bueno, seguimos manteniendo la iconografía del W y de la A Porque al final se mantiene, ¿no? Wargames Adictos, Warhammer Adictos Pero ya va a ser un logo mucho más guapo, la verdad Hemos estado viendo posibles esquemas Aún está por dibujar Pero ya hay varios bocetos y varias cosas y varias ideas que ya le hemos dejado a nuestro, a nuestra persona encargada para hacerlo Así que seguro que mola un montón Así que nada, este vídeo pretendía ser breve y lo va a ser Eh, decir que pasamos de Warhammer Adictos a Wargames Adictos Que la nueva página web, el dominio será tan sencillo como WargamesAdictos.es Eh, más cositas, eh, que se me olviden Eh, la página web será completamente nueva Y la veréis que mola muchísimo Cuando salga la página web ya se estará implementado el foro Así que también ya podréis empezar a daros de alta Toquetear, empezar a escribir vuestros primeros posts Eh, subir las fotos de vuestros ejércitos Que también molará Y nada, y que espero que nos sigáis Que vamos a ser exactamente lo mismo Así vamos a hacer lo mismo Lo que ahora pasaremos de Warhammer Adictos a Wargames Adictos Y la razón por la cual la página está caída Evidentemente todos los grupos de Facebook Eh, todo este tipo de cosas también cambiará Y nada, eso es simplemente un cambio de nombre Y nosotros seguiremos dándole caña De todos modos deciros que el grupo de Facebook Que cuando digo que vamos a cambiarlos Significa que únicamente va a cambiar el nombre Eh, no vamos a abrir un nuevo grupo con Wargames Adictos Simplemente vamos a cambiar el nombre de Warhammer Adictos A Wargames Adictos Así que no os preocupéis, no tenéis que hacer nada En el mismo grupo de Facebook en el que estáis Y en el que algunos estéis viendo este vídeo Se va a poder seguir subiendo toda la información del canal Así que no tenéis que hacer absolutamente nada Simplemente esperar a nuestro mensaje para Para, si os apetece, pasaros por la página de WargamesAdictos.es Que espero que esté en las próximas semanas, supongo Aunque la última palabra la tiene Samu Que no sé muy bien cuánto tiempo tendrá Para terminarlo todo Y cuánto tiempo requiere Porque no tengo absolutamente ni idea de informática Y por eso se lo dejo a él Así que nada más Un saludete gente Y nos vemos en el siguiente Chao ¡Gracias! 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 ¡Gracias!